Hay nuevos cambios en el Ministerio de Agricultura. Todavía no ha terminado de irse Ricardo Burgayle, ni asumió el nuevo Ministro Luis Miguel Echeverri, y ya se empieza a hablar de enroques y nuevas posibilidades y nuevos cargos. Ricardo Burgayle, por un lado, no va a asumir en la Unión Europea el cargo de embajador, porque se reunió con el Presidente de la Nación y, por razones personales, le pidió quedarse en la Argentina. Por otro lado, ya se empiezan a hablar de personas que podrían cambiar sus cargos dentro del Ministerio, dado que, como corresponde, una vez que un Ministro se va y otro ingresa, los secretarios presentan la renuncia al Ministro Saliente para que el Ministro Entrante pueda o bien aceptarla o bien traer a nuevas personas a formar parte de su equipo. Aunque no le habría aceptado la renuncia a Ricardo Negri, y el Secretario de Agricultura, y quien siempre se pensó era el sucesor de Ricardo Burgayle, el Ministro Echeverri estaría pensando en mandar a Negri a hacerse cargo del SENASA. También se habla de la posibilidad de que el cargo de Negri lo asuma Juan Balvin, que llega de la mano de Santiago del Solar, que sería el titular de la Jefatura de Gabinete del Ministerio. Por otro lado, llegaría al INTA Mauricio Sordelli, un entrerriano cercano al Solar, cercano, desde luego, a Echeverri, que también es entrerriano. Pero, como siempre se dice, todas estas son elucubraciones o aspectos que pueden ser verdad en este momento, se dicen, se comentan, se corren las bolillas, pero todavía falta saber si los otros aceptarán las cosas que les proponen o si en la negociación se pueden revertir ciertas postulaciones. Por ahora esto es lo que se sabe, lo que está claro es que el Ministro entrante va a darle su propia impronta, su propia imagen al Ministerio que va a asumir. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios.